Tú eres mi escudo, encontré confianza en ti Yo te adoro Señor, con mi vida te honraré Tú eres mi paz, mi refugio está en ti Eres mi deseo, mi necesidad, eres tú Cada día quiero más de ti Eres el motivo de mi existir Eres mi anhelo, dártelo mejor de mí Para ti, como a ti, siempre a ti Cada vez que te siento, puedo andar segura en ti Tú eres mi guía, no me apartaré de ti No me has dejado, en cada momento estás Dándome tu amor Amor, 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 amor Cada día quiero más de ti Eres el motivo de mi existir Eres mi anhelo, dártelo mejor de mí Para ti, como a ti Para ti, como a ti Cada día quiero más de ti Eres el motivo de mi existir Eres mi anhelo, dártelo mejor de mí Para ti, como a ti Para ti, como a ti Es tu mano sobre mí, cuidándome, guiándome a ti Es tu abrazo hermoso en mí Es tu amor que me llena de ti Cada día quiero más de ti Eres el motivo de mi existir Es mi anhelo darte lo mejor de mí Para ti, solo a ti Cada día quiero más de ti Cada día quiero más de ti Eres el motivo de mi existir Es mi anhelo darte lo mejor de mí Es mi anhelo darte lo mejor de mí Es mi anhelo darte lo mejor de mí